Hola, muy buenas a todos chicos, espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en The King Place Atención chicos, que se vienen cositas interesantes Se ha revelado una skin secreta en el seguidor chino Y por otro lado tenemos que Momtun modificará, ojito, a 4 combatientes O bueno, uno es asesino ¿Sabéis lo curioso? Que estos ajustes ni siquiera están en el seguidor avanzado ¿De quién creéis que será la skin secreta? Voy a hacerme lo interesante, si es que ya no lo he puesto en el título Y lo dejaremos para el final de este vídeo Spoiler, es para uno de los combatientes que serán ajustados Momtun nos manda esto Y digo nos manda porque se ve que va a haber una especie de actualización, por así decirlo, a los combatientes Y nos han pedido a los creadores de contenido que os informemos de ello Pero el problema es que el cabroncete a veces se pone en plan enigmático ¿O vosotros qué entendéis con esto? La batalla de combatiente depende de un largo tiempo de batalla Ataque y defensa equilibrados El ataque adicional no es excesivo Y tiene espacio para equipamiento flexible La línea temprana es estable La línea media es débil Y solo puede desarrollarse en el periodo tardío Con una línea tardía mejorada La misma cara puse yo Lo que se os ocurra ir poniéndomelo en la cajita de comentarios Total, que esto no está ni en el seguidor avanzado He dejado pasar los días por si metían otra mini actualización o algo Pero nada Lo que me lleva a pensar que tal vez sea una actualización que llegue directamente al seguidor normal Lo cual pues también se me hace extraño Solo nos dicen que es en diciembre Así que aquí lo tenéis Empezamos con el sensual Argus Y Montum tiene unas palabritas Basándonos en la sensación de operación de Argus Hemos realizado algunos ajustes a sus habilidades Para así mejorar su experiencia de juego Pasiva Ojito que aquí creo que ha sido un error O eso espero Supuestamente el corte Ahora haría daño Ahora haría daño mágico Pasando de 150 más el 100 a 180 más el 80% del daño mágico total En el servidor avanzado actualmente inflige 180 más 80% del ataque físico total Por lo que creo que quien mandó esto se fumó algo y no era de lo bueno precisamente La energía ganada por cada ataque básico pasaría de 10 a 20 Y así mismo se añade otro efecto, otra característica En la cual ahora generaría energía por recibir daño Pasando de 5 a 10 puntos Segunda habilidad Efecto modificado Los objetivos atacados ya no restaurarían 200 de energía maliciosa Ahora será solo el 100 y el exceso de energía se conservará para el próximo ataque básico Ultimate Buff Cuando Argus active su ultimate Los enemigos cercanos recibirán daño físico y serán ralentizados Yo voy a decir daño físico Aunque ahí os ponga daño mágico no le hagáis mucho caso Y aparte se activarán una serie de mejoras que dependerán de ciertos factores Si golpea a un héroe enemigo, aquí me refiero con la ultimate de por sí al activarla Ganará un 40% de velocidad de movimiento durante un segundo Y aparte mejorará su pasiva Lo que le otorga 50 puntos de energía al momento y otros 50 puntos de energía por cada crítico 2. Aunque esto ya se sabe de sobra Si al activar la ultimate recibe daño mortal Obtendrá el efecto inmunidad a la muerte durante 4 segundos También creo que sobra decirlo Pero para los que no conozcan a Argus les dejo el dato Todo el daño que inflija Argus durante este estado O sea durante su inmunidad a la muerte Argus lo convertirá en HP 3. Si al activar su ultimate no recibe daño mortal Este tendrá un 50% de reducción de enfriamiento En caso contrario su enfriamiento será completo De 60 segundos Como el señor Montún se explica como el culo He preferido mejor daros detalles de a qué se refería con los efectos Aunque según cuentan estos efectos serán incluso mejores de los ya comentados Ojito a eso Meins Argus Algo que decir Algo que comentar Pasamos al legendario cambiametas Zilón A partir de aquí Montún ya no da detalles Solo cambios por así decir los generales de lo que piensa hacer Pasiva Le mejoran el efecto sangrado en el early game Dándole un daño extra a partir de que el héroe enemigo tenga un 50% de HP o menos Además le reducirán ojito a la palabra considerablemente el enfriamiento de su ultimate Interesante El siguiente es Badang Nos cuentan que piensan aumentarle de manera significativa el tiempo de control O sea el CC que puede ejercer con sus habilidades Pero Siempre hay un pero ¿no? Le aumentan el tiempo de control pero asimismo también el enfriamiento Zoom Ya vamos cogiendo carrerilla Y aquí os juro que me ha dado ganas de mandar a la mir del vídeo ¿Qué entendéis vosotros por eso? El fallo en lo de Argus como el daño mágico lo entiendo O sea Un error seguro imposible que ahora le coja la tontería a Montún y le ponga daño mágico Un error yo que sé del que está haciendo pasantías o el becario Pero que de repente todos esos cambios y encima repitiéndose sean solo para la habilidad 2 A lo único que le he encontrado sentido ha sido al primer párrafo Y en todo caso sería para la tercera habilidad Que es la única que tiene reducción de velocidad y pone que mejora el efecto Total Llevaba más de 30 minutos intentando darle coherencia para poder explicaroslo correctamente Sin embargo Me vais a tener que perdonar Paso Daquen frustrado on Que literalmente la información nos la han pasado así Pero bueno De todas formas podemos sacar cosas generales De que le quieren aumentar el daño Mejorar los efectos y darle más reducción de velocidad Aunque parece que todo esto a costa de un mayor enfriamiento Y el colmo encima Ojito a esto Equipamiento Garra de demonio carmesí Las únicas garras que yo conozco son las de Ash Y me han hecho un remix con la cazadora de demonios Total Que la aumentarán entiendo que se refiere a las garras de Ash Pero claro Si nos ponemos ahí un poquito coherentes Las garras de Ash tienen un 25% Un 1% de robo de vida más Pues digamos que sería algo insignificante La cazadora de demonios En cambio Pues tiene un 3% Un 1% más Sí que se notaría Vamos a dejarlo en el aire Pero el buff seguramente sea para la cazadora de demonios Aumentando también Un 1% más de curación por el daño causado Y este efecto Pues no se aplicaría a los héroes cuerpo a cuerpo A la mierda Zoom y a la mierda las garras carmesí La virgen ya quería terminar esa parte Terminaremos el vídeo hablando de esta skin misteriosa Y es que fue filtrada hace un par de días en el servidor chino Al principio solo se vio su cara Y muchos decían que podría ser esta de Helcurt Fijaros la virgen que miedo da el cabrón Otro posible diseño este que también pinta interesante Y luego estaba este otro pues que ya me gusta un poquito menos Y no, no será para Helcurt Ya ha salido toda la información Supuestamente confirmada por los leakers asiáticos En la que será una nueva skin para Argus En la cual pues el boceto ganador en la sarva y fue esta Ahí coincide lo poco que vemos de la máscara También esa especie de, como decirlo Trozo metálico en el pecho Pelito blanco Se ve que viene algo semidesnudo por la mitad del torso Y está guay No soy muy fan O sea, no suelo usar mucho Argus Pero es un héroe En el que fácilmente le pueden sacar skins muy pero que muy guapas Ahora bien ¿Cuándo saldría esta skin? Se está comentando muchísimo que esta skin sería Una de las candidatas a skin All Star del 2025 Supongo que será importante porque siempre digo lo mismo Se filtra lo que los desarrolladores quieren Porque en el caso de que ya hubiera un arte o algo parecido Pues ya estaría este wallpaper en HD por todas partes También se dice que otro candidato pues podría ser Helcurt Con las skins anteriores que hemos visto Pero de arte pues no tenemos Así que nada Aún tendremos que esperar un poquito para tener más información Mains Argus ¿Ya queríais una skin para vuestro héroe favorito? Y ahora chicos Me gustaría comentaros algo que seguramente os interese Resulta que Montoon pues Quiero organizar un evento por navidad Esto tranquilos que lo entenderéis mucho mejor Con un corto vídeo promocional que lo veréis al final del mismo Resulta que se va a librar Una batalla campal entre dos creadores de contenido Entre Hellequin y Chanel La mayoría estoy segurísimo que los conoceréis Y el objetivo chicos en este caso Al dividirse en dos equipos Ver qué equipo consigue los 10 millones de visitas primero Como os dije en cada equipo pues entran diferentes creadores de contenido En el cual pues los vídeos de cada miembro Irán acumulando visitas Hasta ver qué equipo chicos llega primero a las 10 millones de visitas Todo esto pues lo podréis seguir con el hashtag MLBBbonosnavideños El evento empezaría el 16 de diciembre y acabaría el 31 Y lo más importante es que ustedes como espectadores Podrán llegar a ganar hasta 100.000 diamantes Obviamente todo esto repartido entre todos los que participen Da igual si apoyas a un equipo u otro El vídeo promocional que se ha hecho exclusivamente para este evento Lo encontraréis a continuación Por el momento me despido Espero que la información pues os haya resultado útil e interesante Y como te digo siempre Si te ha gustado el vídeo Ayúdame con un gran like Y suscríbete al canal si aún no lo estás Comparte y activa la campanita Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Esta Navidad el mundo de MLBB recibe a dos Papá Noel muy especiales Equipo Hashtag Papá Noel Jerlequín ¿Listos para partir? Duendes de Papá Noel Chanel Comencemos Participa en la rostadita de la suerte de Año Nuevo Encuentra el nuevo logo y gana previo sorpresa Gané una skin exclusiva Wow, yo gané 500 diamantes ¿Qué equipo alcanzará primero los 10 millones de visitas? ¿El ganador obtendrá grandes recompensas? También gané ¡Qué suerte! El momento emocional está por llegar ¿Quién será el ganador final? Gracias a todos por participar El equipo ganador compartirá mil en efectivo Y los fans se repartirán 100 mil diamantes No olviden seguir Hashtag MLBBbonosNavideños Y participa en la raspadita de la suerte para ganar más premios ¡Suscríbete al canal!